hola amigos de la playa tv aquí a continuación les mostraremos unos divinos peinados que podrías hacerle a tu hermosa hija para las diferentes ocasiones a las que puedas asistir tales como las primeras comuniones cumpleaños matrimonios baby showers hay de toda ocasión escoge tu favorita y ponla en práctica y a continuación te mostraremos los diseños y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.